Arrancamos en otro bloque más de la resistencia, vamos a hablar un poco sobre Estados Unidos, comentanos Rami, ¿de qué se trata? Con una noticia impactante, es una noticia muy muy buena para Estados Unidos, para Donald Trump, para sus seguidores, para sus votantes, para el Partido Republicano, bueno una parte del Partido Republicano podríamos decir, porque ha obtenido una mega victoria judicial, ha sido un regalo de Navidad que se ha dado para Donald Trump, porque para iniciar y para dar el contexto principal de qué se trata esto, una pregunta, ¿Gossa tiene un presidente de Estados Unidos inmunidad y por lo tanto no puede ser llevado a juicio? No es cualquier inmunidad ni para cualquier caso específico, para caso en general, ¿no? De delitos penales por ejemplo, no. Es un caso vinculado directamente a la inmunidad de Donald Trump respecto a los hechos que se acontecieron el 6 de enero, ese famoso 6 de enero, en lo que fue la toma del Capitolio. ¿Por qué? Porque se ha surgido, básicamente para resumirles un poco, lo que va a ocurrir es que esto se va a demorar tanto en responder esa pregunta, es decir, Donald Trump posee inmunidad, tanto va a ser la demora, ya no hay tiempo, que esto va a pasar. Esto van a pasar los meses y Trump es muy muy probable, muy probable, que se haya favorecido por lo que dio, ¿no es cierto?, por lo que terminó decidiendo el Tribunal Constitucional de Estados Unidos, no es la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, que decidió el día viernes a la noche, decidió no decidir por el momento sobre esa pregunta, sobre esa cuestión principal. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que hay un Tribunal de Apelaciones antes, que se debe ocupar de esta cuestión? De si Donald Trump interfirió en las elecciones, si fue él el responsable de lo que ocurrió el 6 de enero, mientras se estaba, ¿no es cierto?, anunciando lo que fue la, bueno, el triunfo de Biden en las elecciones, ¿se acuerdan? Mike Pence en el Congreso, contando, ¿no es cierto?, el tema de los votos electorales, los colegios electorales en Estados Unidos, y entonces eso fue una interferencia, una interferencia que dicen fue un delito, algunos, como es justamente el fiscal, el fiscal general, Jack, el fiscal especial, perdón, Jack Smith, quien es el enemigo acérrimo de Donald Trump, actualmente el mayor enemigo en el tema de este caso judicial. Esto fue, para contarles más en detalles, un escrito que se presentó el día sábado, el día sábado, ¿sí?, donde, bueno, le pidió a un Tribunal Federal de Apelaciones que desestimara un caso, este caso, ¿no es cierto?, de interferencia electoral en su contra, argumentando justamente que es inmune a un procesamiento, por ser el presidente de Estados Unidos, y que él no podría haber cometido semejante delito. Lo que dice el escrito en algún apartado, dice que bajo nuestro sistema de poderes separados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, el poder judicial no puede juzgar los actos oficiales de un gobierno, de un presidente, de Donald Trump en este caso. Y esto se da, esta medida se produce un día después, ¿no es cierto?, el día viernes, de que la Corte Suprema, ahí sí, de Estados Unidos, se negara a acelerar la disputa, ¿no es cierto?, sobre la medida de inmunidad procesal de Donald Trump, ¿no es cierto?, se va ralentizando esta cuestión en la Corte Suprema, donde la mayoría es conservadora, esta Corte Suprema de Estados Unidos, por cierto. Bueno, ¿a qué se viene, a qué viene esto?, porque quien quiso acelerar esta cuestión fue el enemigo de Donald Trump, entre comillas, ¿no?, o enemigo en sí, el fiscal especial Jack Smith, que hizo ese pedido de urgencia, pues así es como lo trató, en un intento por mantener justamente el caso penal contra Trump en camino para lo que iba a ser, lo que iba a ser el juicio el 4 de marzo de 2024. Entonces, al ya decir y pasar, ¿no es cierto?, a que primero debe pasar un tribunal de apelaciones y luego, además de que el tribunal de apelaciones se expida, si sale en contra esa decisión judicial de Donald Trump, Donald Trump puede apelar nuevamente, entonces todo esto va llevando a un proceso que se ralentiza. No es el caso, como ocurre, por ejemplo, cuando dicen de la justicia argentina, los procesos lentos, como, bueno, hemos tenido y tenemos, ¿no?, lo que es el juzgamiento, un ejemplo, a la ex vicepresidente Cristina Kirchner, ¿no?, por ejemplo, para tomar un caso en ese sentido. Cristina Fernández. Cristina Fernández de Kirchner, sí. El caso de interferencia electoral está en suspenso mientras se resuelve entonces la cuestión sobre la inmunidad. Ahí ese es el punto principal. El tribunal de apelaciones de Washington, ¿no es cierto?, acordó trabajar rápidamente, dice, y los argumentos están programados, argumentos orales que van a ser para el 9 de enero. Y ahora, gracias a ello, es cada vez más seguro, como les decía, que se vaya a posponer el primer juicio penal contra Donald Trump, que estaba previsto justamente para el 4 de marzo, que trataba justamente sobre la interferencia electoral, el tema, también, el asalto al Capitolio, ese 6 de enero de 2021. Y también, por cierto, es algo histórico, quiero decir, porque este proceso, esta denuncia, esta cuestión legal, es algo que no ha ocurrido antes, y, bueno, los abogados de Trump sostienen, básicamente, que ningún presidente, tanto actual, como es el caso de Biden, o anterior, puede ser procesado penalmente por actos oficiales, actos oficiales, porque por ahí puede, a menos que haya sido acusado, primero, y condenado por el Senado, en ese momento. Y esto ya se habría pasado, justamente eso no le sucedió a Trump, no fue condenado, no fue acusado, ni fue condenado por el Senado en aquel momento, por lo tanto, la clave acá es que tiene inmunidad absoluta. Ahora, si esto se podría resolver, esta cuestión de la inmunidad y de la ralentización del proceso, bueno, si esto ocurre, porque ahora hay que ver qué pasa, cuando son las elecciones, en noviembre de 2024, si Donald Trump sale ganador en esas elecciones, ¿qué puede hacer él? Algo, ahora les voy a contar exactamente qué es lo que puede hacer, siendo presidente de Donald Trump, se puede perdonar a sí mismo, y eso es lo que quiere justamente el fiscal Jack Smith, porque hay una cuestión, hay un tema acá vinculado a las elecciones. Ya está definido, básicamente, quiénes van a ser los rivales entre sí. Hasta ahora nadie mueve de su lugar a Biden y a Trump como los rivales a enfrentarse, otros se han bajado. Así que, en ese sentido, sería una de las cuestiones, en este caso, es que si esto llegara, por ejemplo, la Corte Suprema no se va a meter en esta disputa, porque, bueno, significarían implicancias gravísimas, según ellos argumentan, creen, ¿no es cierto?, para el sistema de Estados Unidos que vayan a condenar o a quitar de en medio, en medio de la campaña electoral próximamente, a Donald Trump. Sería un escándalo y podría ser mucho más perjudicial para la sociedad quitar a Donald Trump. Y, por último, para agregar qué pasaría con el caso, como les digo, esta cuestión vinculada específicamente a la interferencia electoral, ¿no es cierto?, de actos oficiales, estamos hablando del presidente de Estados Unidos, no tiene nada que ver y no beneficiaría de ninguna manera a Joe Biden con sus otros procesos que están siendo investigados y que, bueno, tendrán quizás algún juicio político próximamente el año que viene, tal vez, podría llegar a ver, tal vez quede en la nada también, tal vez quede en la nada porque, por lo que se ve en Estados Unidos, quieren dejar todo frisado, digamos, todo congelado para que se enfrenten en las elecciones Trump contra Biden y el tercero en esta disputa que es ni más ni menos que Robert Kennedy Jr. Así que, bueno, así las cosas en Estados Unidos, que también, bueno, por cierto, si Trump gana, se puede perdonar no solamente esta cuestión vinculada a la interferencia electoral, sino otros juicios que tiene en su contra Donald Trump, de los que está siendo acusado, que son por lo menos tres o cuatro más, así que, cuatro en total. Así que, bueno, por ahora, ese fue el regalo de Navidad, Donald Trump está muy contento por esto y tendremos que ver qué más se va desarrollando a lo largo de las próximas semanas y meses, porque parece ser que vamos a unas elecciones Trump versus Biden. Le revelamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.